Clásico ante Panamá, es clásico eso ya, contra Panamá, ¿cómo lo podemos evaluar? No, 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 no podemos llamar número uno. Sí, porque sería vergonzoso quedar eliminado de un Final Four donde está Panamá y Martinica, ¿verdad? Correcto. Pero es que nosotros somos potencia de esta región. Bienvenidos camaradas al canal del rancio. En esta ocasión veremos la reacción de la prensa tica previo al partido de Costa Rica contra Panamá, ya que este partidazo se llevará el día de mañana, donde todos estos ticos argumentan que Costa Rica es potencia en esta región. Sí, camaradas, como le escucharon, todavía dicen que son potencia en la región y que contra Panamá para nada es tomado como un clásico. Pero bueno, camaradas, ustedes comenten todas sus opiniones, suscríbanse al canal para tener contenido perrón como este y pues quiero que me den sus pronósticos del partido del día de mañana. Sin tantas más rollo de parte mía, vamos a ver esta reacción. Acompáñame, camarada. La clasificación de la Copa de Oro ya está, pero queremos ir a la Final Four. Contra Panamá en nuestra casa tenemos que ganar sí o sí. Es un partido sumamente difícil, siempre contra Panamá. Es como el clásico de Centroamérica. Entonces nos enfocamos ya en ese partido porque la verdad queremos darle también una alegría a todo el país. No va a ser nada fácil que quieren ir a ganarnos, ¿verdad? Que tienen esa espinita, pero estamos en casa. Esperamos que la afición nos pueda acompañar y también estamos todos unidos para poder seguir trabajando. Y Kendall Watson mencionaba bien el clásico panameño, clásico ante Panamá. ¿Es clásico eso ya contra Panamá? ¿Cómo lo podemos evaluar? No, no, no. No podemos llamar número uno. Panamá hace no sé cuánto está compitiendo. Hace dos eliminatorias más o menos. Honduras siempre ha estado ahí. Entonces el clásico no se puede cambiar en eso con Costa Rica-Honduras. Costa Rica-Honduras. Y de ahí, lastimosamente Panamá viene a golearnos y un año nos daban diciendo ahí atrás. Ante Panamá, ¿ganamos? No, no, no. ¿Cómo vamos a ganar? Está difícil. Está difícil, difícil. No ganamos. Es que Panamá juega bien. La selección B jugando la Argentina. Sí, eso es lo que le iba a decir. La selección B jugando la Argentina. Y Messi, representando a su país, celebrando. O sea, es que lastimosamente tenemos a un Taylor Navas que nada más quiere venir cuando él gusta. Y la federación se lo permite. Usted tiene que tener a los mejores para competir. Y aquí no los tenemos, lastimosamente. ¿Y cuál será la excusa? Antes era que tenía que competir a alto rendimiento y que no sé qué. Porque eso es lo que supuestamente decía uno, que era alto rendimiento y que tenía que competir. Ahora está un equipo que le estipula incisísimos. Pero todos los jamaiquinos, por ejemplo, que van a Inglaterra, estaban... Ochoa en México. Yo creo que es un caso de estrella de un país. El único caso de una estrella de un país que decide cuándo venir a representar. ¿Y qué podemos exigir ahorita con ese Final Four? Porque yo, la verdad, si no juega bien y si no logramos una buena posición, he hecho a ese entrenador. O sea, es que yo ya no tengo tiempo para estar esperando que el maestro empiece a ver cuándo va a rendir. Sí, porque sería vergonzoso quedar eliminado de un Final Four donde está Panamá y Martinica. Correcto. Nos salvamos por dos minutos. Porque si usted dice que lo que te eliminó Honduras, que es el clásico real centroamericano, si usted dice que terminó Estados Unidos o México, uno puede decir, porque son selecciones que, por ejemplo, Honduras tú a tú con Costa Rica, Estados Unidos y México, que siempre están un escalón arriba de nuestra selección. Pero Panamá y Martinica pueden generar que Costa Rica no clasifique de primero en un grupo de tres. A mí la gente me puede decir que es que las otras selecciones han evolucionado. Pero es que nosotros somos potencia de esta región. A nosotros nadie nos puede decir ahora que Martinica nos tiene que venir a pintar la cara y sufrir dos por uno. O sea, por más que hayan evolucionado... Es que nosotros tenemos que evolucionar también. No nos hemos quedado más bien. Nos hemos quedado con Tondí. Nos hemos estancado. Costa Rica es la mejor tercera liga en Coca-Cola. Y no me diga a mí, con todo el respeto, los hondureños, que son ahora el tercero. No, disculpenme. ¿Costa Rica tiene seis copas del mundo? No, no, por eso. Por el amor de Dios. Nosotros fuimos octavos del mundo. Y si viene así, y dependiendo de cómo se haga la competencia, seríamos quintos. Es que entiendan, nosotros fuimos octavos del mundo. Eso es un prestigio enorme. Eso fue nuestra pepita de oro y tuvimos que haberla aprovechado. Y eso como que nos hundió. Como que la pepita de oro fue tan pesada, que más bien hundió el barco. Creímos que eso era una catarata que siempre iba a chorrear y a chorrear y a chorrear. Éxitos y no. La sequía, estamos en la sequía. Y la gente ahora está diciendo, mira, pero es que Jamaica le empata a México. Casi queda fuera a México ahorita. Pero es que vaya a ver la alineación de Jamaica y vayan a ver dónde juegan estos jugadores. Todos, todos somos en Europa. Con solo que esté rankeado FIFA, ya le va ganando Martílica por goleaje. Y pues claro, camaradas, tenían que hablar de México. Eso siempre lo hacen. Vamos a seguir. Dos creo que juegan en la MLS. Sí, sí. Pero el resto están en la segunda edición de Inglaterra. O están en la Premier League. Claro. O sea, no están jugando contra. Y ahora, ¿qué esperar para el partido? Creo que es el martes. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperar? No, no, no ganamos. Yo por lo menos ocupo que me cambie la línea de cuatro porque es lo que sé siempre en la eliminatoria. Ahora me pasa a línea de cinco que me vuelve a confundir. Un partido que tenemos que ganar, yo espero por lo menos dos delanteros y todo para el 20. Es complicado con Suárez ver por dónde puede ir porque a un partido ante Martínica, que Martínica es un rival débil, usa línea de cinco. No sé por qué. Y ahora vamos ante para... Que Dios me ayude, Dios mío, muchachos. ¿Usted sabe lo que dijo Suárez? Suárez dijo que Martínica lo sorprendió. Sí, para que lo pueda haber sorprendido si no conoce los nombres de los jugadores, digamos. Pero ¿cómo te sorprende Martínica? O sea, de verdad, ¿cómo te sorprende Martínica? ¿Hace cuánto tiempo tiene papá de preparar? Porque él terminó el Mundial en diciembre y tuvo dos meses para ver a Martínica. O sea, lo sorprende España y lo sorprende Martínica. O sea, por lo menos el hombre está ahí en medio. Pero es que no te puede sorprender Martínica. Yo no sé dónde queda. O sea, de verdad, ¿dónde queda Martínica? Yo le avisé a Martínica. Panamá hace eso. Yo le avisé a Martínica. Vea, Panamá acaba de soltar el palo de béisbol y ahora Panamá nos hace competencia. Ahora Panamá nos pone a pensar, porque yo la verdad el partido del martes estoy con mucha duda. Sacar el resultado. Si empatamos contra Martínica, ¿qué se le cuesta? Para explicar la situación. Costa Rica ya está clasificada a la Copa Oro con esta victoria ante Martínica. Y eso ya está clasificada, Costa Rica, Copa Oro. ¿Qué se necesita el próximo martes para ir al Final Four? Porque son unas semifinales entre los primeros lugares de los grupos de la Liga A de Liga de Naciones. Se necesita ganarle a Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá tiene un punto más que Costa Rica. Solo ganando, Costa Rica avanzaría al Final Four, que se estaría jugando en Las Vegas. Si mal no estoy, a mitad de año en junio serían esas semifinales de Liga de Naciones de la CONCACAF. La victoria es lo único que hace que Costa Rica avance a esta serie, que ya lo habíamos jugado con Ronald González. ¿Se acuerdan que terminamos en penales cayendo ante México? Y después en penales también caímos ante Honduras por el tercer lugar. Eso es lo que se volvería a jugar en junio por parte de Costa Rica. Por eso la urgencia de una victoria, porque si no, quedan esas fechas libres para el mes de junio y buscar fogueos. Que los fogueos también son paupérrimos lo que ha conseguido la Federación Conservacionse de Fútbol en los últimos meses. Y cómo hacemos, como le digo el martes. O sea, me siento yo realmente muy preocupado porque no le veo yo funcionamiento importante. No hacemos goles, tenemos que ganar y no hacemos goles. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar a esa selección panameña que viene con una motivación que con el empate clasifican? O sea, ellos pueden sumarse toda la mejeña. Ya me imagino que Contreras va a titular, Aarón Suárez va a titular, ¿verdad? No sé si Carlos Martínez por un tema de ofensiva en vez de Gerald Taylor por la banda derecha, ¿verdad? Por la izquierda, Suander se mantendrá. No sé si cambiaríamos la línea de cinco por una línea de cuatro. Suprimimos algún central, Oscar Duarte, Kendall Waston o Francisco Calvo, que son los tres centrales. Sumamos un hombre más, ya hay que quitar a Fabricio Ramírez, ¿verdad? Meter a otro jugador de Costa Rica ahí que genere más juego. Y el Sintegra se va a mantener, Joel Cámez se va a mantener. Al Cosser, yo le hago la cruz. No puede ser posible que a mí me pierda un tiempo entero contra un rival como Martínez. Imagínense ahorita aquí en el Nacional, ese muchacho le mueve la pantaloneta y le sale todo. Yo le puedo decir que Panamá no se va a venir a encerrar. No, no, Panamá no se va a venir a jugar. Y es que, imagínense lo que es haber quedado fuera de un Mundial, como le pasó a Panamá, que fue por perder contra nosotros, ellos se eliminaron solos. Y imagínense la sensación de revancha que tienen ahorita, que nos pueden dejar afuera. Y hasta los mismos periodistas tienen revancha como tirándonos. Y nos siguen tirando, ¿por qué? Porque no estamos jugando a nada. Realmente nosotros clasificamos de chirrión porque no jugamos a nada y seguimos sin hacer goles a nada. O sea, Panamá no clasificó por falta de esos, nada más. Pero jugaba más que nosotros, punto. O sea, estamos muy mal y creo yo que el martes nos van a desnudar bastante feitos. No sé si vayamos a ganar, pero aunque ganemos... Y con muchas entradas disponibles. Estamos tapándolo. Y con muchas entradas disponibles, ¿verdad? Porque no hay comunión entre afición y la selección. De momento, después de lo que sucedió en la Copa del Mundo, después de todo lo que se ha sucedido después de la Copa del Mundo, mucha complicación para vender entradas. Hasta hace poquitas horas pasamos las 4.000 entradas. Y no sabemos si entre esos 4.000 vienen panameños, ¿verdad? No, y no sabemos si ellos hay socios. Por cierto, hoy llegó el cuarteto mexicano. César Arturo Ramos Palazuelos es el árbitro central del próximo martes. Partido, es un partido bravo. Opinión del centro, es un partido bravo. Cacau dice Costa Rica-Panamá, son partidos de clase top A, clase A. Y bueno, César Ramos es mundialista de Rusia y Catar. Y es un árbitro que maneja mucho... César maneja bien un partido de esos. Físicamente es uno de los mejores del área. Para mí, en México, para mí está el cantante y el gato, que es mejor que César Ramos. Porque los conozco con todos, ¿sabes? Pero la ventaja que tiene César es que ya dije, es mundialista dos veces. Esa es la ventaja con todos los demás. Ok, camaradas, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal para tener contenido perrón como este. Pues bien, camaradas, que yo les puedo comentar. Donde la prensa tica, yo, para mí, yo lo noto algo preocupada. Ya que Panamá está haciendo las cosas muy bien. Pues, ¿qué más podemos decir? Que la prensa tica siempre ha sido así. Ellos se creen potencia de la región. Y que son la tercera liga más fuerte de CONCACAF. Comenten todos sus pronósticos del día de mañana. Que se llevará este partidazo Costa Rica contra Panamá. Que para mí, mañana mi corazón será panameño. Y ganarán 1-0. ¿Qué tal? Bueno, con esto me despido y nos vemos para la próxima. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!